Meneala, 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 meneala Meneala, 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 meneala Upa! Esto es Cali, Cali, Cali Y el sabor Muevete, muevete, muevete Muevete, muevete Muevete, muevete, muevete Muevete, muevete Mi cuerpo tiene la locura Mi feeling me pone a gozar Mi encanto es pura sabrosura Solo te quiero ver bailar Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete ¡Mami! Como me gusta a mí Agítalo, agítalo, agítalo Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete ¡Sabroso, cumpa! ¡A gozar! ¡A gozar! Meneala, meneala, meneala Meneala, meneala Meneala, 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 meneala Meneala, 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 meneala Meneala, meneala, meneala Meneala, 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 meneala Meneala, meneala, meneala Meneala, meneala, meneala Meneala, meneala, meneala Meneala, 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 meneala Meneala, 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 meneala Meneala, 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 meneala Meneala, 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 meneala Meneala, 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 meneala Me contagias esa cosa Que a todos hace enloquecer Muevete, muevete, muevete Muevete, muevete Muevete, muevete, muevete Muevete, muevete 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 Cabe con el sabor caliente Pa' que entienda Pa' que entienda que es la diferencia de la calidad Muevete Muevete, muevete, muevete Muevete, muevete Muevete, muevete, muevete Muevete, muevete Y el carimito se movió Con un nudo en la garganta Con el alma hecha pedazos Solo quisiera decirte No te he olvidado Ha pasado tanto tiempo Desde el día aquel Que te fuiste de mi vida Y no supo entender Yo no sé si fue mi culpa Con que excusa te hice daño Solo quisiera decirte Solo quisiera decirte No te he olvidado Que mi vida ya no es vida Desde que no estás Solo vivo de recuerdos Y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme Y entregar mi corazón Mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me susurra en el oído Que aún te quiero Yo no sé si fue mi culpa Con que excusa te hice daño Solo quisiera decirte No te he olvidado Que mi vida ya no es vida Desde que no estás Solo vivo de recuerdos Y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme Y entregar mi corazón Mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me susurra en el oído Que aún te quiero Que aún te quiero Tengo ganas de volver a enamorarme Lo que estaban esperando El swing Y el sabor Moviendo la cola Moviendo la cola Moviendo la cola Así se baila el tiempo de ahora Moviendo la cola 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 Así se baila el tiempo de ahora Moviendo la cola Moviendo la cola Moviendo la cola Así se baila el tiempo de ahora Moviendo la cola 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 Como me gusta a mí, negra Sabroso Díselo, Gaby Suavecito Pa' que sufran Pa' que entiendan Que es la diferencia De la calidad Gaby, Gaby Moviendo la cola 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 Así se baila el tiempo de ahora Moviendo la cola Moviendo la cola Moviendo la cola Así se baila el tiempo de ahora Esa nena me entiende desesperado Oye mira qué locura Va meneando Es que tiene mucho swing Tiene algo Que la hace besabrosa Me enloquece cuando mueve sus caderas Esa nena oye si que es peligrosa Moviendo la cola Moviendo la cola Moviendo la cola Así se baila el tiempo de ahora Moviendo la cola Moviendo la cola Moviendo la cola Así se baila el tiempo de ahora Moviendo la cola Moviendo la cola Moviendo la cola Moviendo la cola Para eso es suya niña ¡Juébala! Y vuelvo otra vez El sentimiento de Cali 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 Para enamorarse Cali Cali Tu me vuelves tan loco Y lo peor Y lo peor soy consciente Ciego por ti Ciego por ti ¿Cómo te lo peor ¿Cómo te estoy queriendo? Que me arro ¿Qué? Y lo peor Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me enferme de amor y que Ciego por ti, pido que no me olvides Tus besos saben tan amargos cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Nunca creí que te vería, tremendando mis heridas Con girones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No me reproches que no sepa darte amor Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra para hacer sufrir Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti No digas que no entiendes, ¿cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia y te maldigo a ti Maldita la maestra y maldito el aprendiz Maldigo lo que hago y te lo debo Te lo debo a ti No me vengas con reproches amor Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel Nunca creí que te vería, remendando mis heridas con jirones de tu piel Uy, de ti aprendió mi corazón, de ti aprendió mi corazón No me reproches, que no sepa darte amor, que no sepa darte amor Me has enseñado tú, tú has sido mi maestra para hacer sufrir Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti No, no digas que no entiendes cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia y te maldigo a ti Maldita la maestra y maldito el aprendiz Maldigo lo que hago y te lo debo Te lo debo a ti Me has enseñado tú, tú has sido mi maestra para hacer sufrir Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti No, no digas que no entiendes cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti Me has enseñado tú, me has enseñado tú Yo te lo debo a ti Voy al verte Con otro amor así Sonriendo tanto Y me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos murió para siempre Tuve que sufrir para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Murir de sed teniendo tanta agua Murir de amor viviendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos estoy muriendo Hoy al verte Comprendí que solo a ti Te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado de tu pibes tan contenta No hace falta más Luchar para que Te amo más que a mi vida Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos estoy muriendo Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Hipocresía Morir de amor Unir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo quiere Mi cuerpo quiere aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos estoy muriendo Amor Amor Esta historia se parece a la nuestra Tu que dices Y es cierto Reina Mía Hablando Hablando un amor Alucinante Tan intenso y fascinante Como el sol de primavera Cuentando un amor Que es tan perfecto Tan hermoso Tan hermoso y tan honesto Que se exhibe donde quiera Dicen de este amor Y sobre el uno para el otro Y es que están hablando Simplemente de nosotros Lo nuestro es un amor Para la historia Cada memoria Cada memoria Cada memoria Nos marcará La vida entera Lo nuestro es un amor Más grande que el amor Tan grande que es mi estrella Y mi bandera Lo nuestro es un amor Que es tan profundo Que asombra el mundo Que da esperanza y ganas nuevas Lo nuestro es un amor Lo nuestro es un amor Que escapa la razón Violento como un fuego Que no quema Historias de amor Las que sobran en canto Y es la realidad Como, como Hablan de un amor Casi imposible Excitante Impredecible Que acaricia y atropella Dicen de este amor Que son el uno para el otro Y es que están hablando Simplemente de nosotros Lo nuestro es un amor Para la historia Cada memoria Nos marcará La vida entera Lo nuestro es un amor Más grande que el amor Tan grande que es mi estrella Y mi bandera Lo nuestro es un amor Lo nuestro es un amor Que es tan profundo Que asombra el mundo Que da esperanza y ganas nuevas Lo nuestro es un amor Que escapa la razón Violento como el fuego Que no quema Lo nuestro es un amor Que es tan profundo Que no quema Lo nuestro es un amor Lo nuestro es un amor Lo nuestro es un amor Para la historia Para la historia Y vuelvo otra vez El sentimiento y el sabor de Cali, Cali, Cali Y es calidad De repente me encontré sentado En el mismo bar Junto al muro del viejo rincón Donde atuden los tristes Mozo, sírvame una copa más La noche es muy larga Y yo quiero matar esta pena De repente me encontré sentado En el mismo bar Junto al muro del viejo rincón Donde acuden los tristes Y lloro, y lloro Y borracho se derrama el llanto Y se mezcla en el vino Vino amargo Mezclado con lágrimas Tengo algo absurdo De un hombre que sufre Una pena de amor Vino amargo Vino amargo Que alejas mis penas Que se van y volverán mañana Cuando salga el sol Oye Lo justo Y necesario Pido Para ser feliz ¡Yay! 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 Tú me diste El tormento que llevo La pena y la locura Es por eso Que esta noche me marcho Lo nuestro terminó Me importa El pasado se olvida El tiempo borre heridas Mañana no me esperes A tu cita no llego No vuelvo No vuelvo nunca más Mi querida tristeza Me propuse olvidarte Mi querida tristeza No he de volver por ti Hoy tengo un berretín Y quiero darme el gusto Solo quiero ser feliz Solo quiero ser feliz Solo pido lo justo Demasiado daño me has hecho Me marcho Y no vuelvo Nunca más Me propuse olvidarte Y no puedo Estás en mi cabeza Tu noche se aparece Y oscurece mis días Vete por favor Mi querida tristeza Me propuse olvidarte Mi querida tristeza No he de volver por ti Hoy tengo un berretín Y quiero darme el gusto Solo quiero ser feliz Solo pido lo justo Toda la noche acariciándote Hasta despertarme El más bonito sueño de amor Y nuevamente Y nuevamente Con todo su sabor Cali, cali Rico fue Toda la noche acariciándote Hasta despertarme El más bonito sueño de amor Contigo lo viví Es que mi cuerpo Se fundió en tu piel De tanto juego Y al despertarme Solo me encontré Tan solo un sueño cruel Llevo dos horas en el mismo bar En el lugar que me diste la cita Pero no viene Pero no viene así No sé qué haré Mi corazón De pena palpita De nuevo esperar a que llegue la noche Para soñar contigo otra vez Sí, sí, quiero soñar No, no, no te puedo olvidar Sí, sí, dame tu amor Loco por ti estoy Toda la noche acariciándote Hasta despertarme El más bonito sueño de amor Contigo lo viví Es que mi cuerpo se fundió en tu piel De tanto fuego Y al despertarme Solo me encontré Tan solo un sueño fue Llevo dos horas en el mismo bar En el lugar que me diste la cita Pero no viene así No sé qué haré Mi corazón De pena palpita De nuevo esperar a que llegue la noche Para soñar contigo otra vez Sí, sí, quiero soñar No, no, no te puedo olvidar Sí, sí, dame tu amor Loco por ti estoy Sí, sí, quiero soñar No, no, no te puedo olvidar Sí, sí, dame tu amor Loco por ti estoy Loco por ti estoy Por ti estoy Vuelo Tengo hoy Lucía un yin y unos ojos brillantes Y una gran sonrisa dirigida a mí Me impactó su voz al oírte quiero Y al mirarla supe que era para mí Me llevé su risa grabada en mi mente Y en la despedida un beso le di Y aún recuerdo los latidos de su corazón acelerado Pequeña te juro volveré por ti Para robar tu amor Y a cantar para ti Pequeña fan enamorada Esta canción nació por ti Para robar tu amor Y decirte te quiero No estarás en mi creación Porque la magia de tu risa Es mi inspiración Esta canción nació por ti Que me regalas tanto y tanto cariño Amor Te quiero Me llevé su risa grabada en mi mente Y en la despedida un beso le di Y aún recuerdo los latidos de su corazón acelerado Pequeña te juro Pequeña te juro volveré por ti Para robar tu amor Y a cantar para ti Pequeña fan enamorada Esta canción nació por ti Para robar tu amor Y decirte te quiero No estarás en mi creación Porque la magia de tu risa Porque la magia de tu risa Es mi inspiración Para robar tu amor Y a cantar para ti Pequeña fan enamorada Esta canción nació por ti Para robar tu amor Y decirte te quiero No estarás en mi creación Porque la magia de tu risa Es mi inspiración Ay hombre Ay hombre Gracias por sentirte en mi piel Y correr por mis venas Gracias por hacerme sentir Que todavía estoy vivo Gracias por tantas tristezas Y mil alegrías Gracias por el sentimiento En cada canción Pequeño sin escuela Cantor de oficio Culpable del delirio De mi vieja acordeón Cantas a los amigos Cantas a los amigos Y a la barra de siempre Y al público que espera Solo escuchar tu voz Yo sé que tu riqueza es el aplauso Y mi mayor fortuna Tu amistad Viejo cantor de oficio Cómplice de mi alegría Se morirán mis notas Si se calla tu voz Gracias por sentirte en mi piel Y correr por mis venas Gracias por hacerme sentir Que todavía estoy vivo Gracias por tantas tristezas Y mil alegrías Gracias por el sentimiento En cada canción Pequeño sin escuela Cantor de oficio Culpable del delirio De mi vieja acordeón Cantas a los amigos Y a la barra de siempre Y al público que espera Solo escuchar tu voz Yo sé que tu riqueza es el aplauso Y mi mayor fortuna Tu amistad Viejo cantor de oficio Cómplice de mi alegría Se morirán mis notas Si se calla tu voz Ahí Suavecito Como noche En serio Darío esto está Una bomba Viejo cantor de oficio Viejo cantor de oficio Cómplice de mi alegría Se morirán mis notas Si se calla tu voz Está bueno eso compadre Está bueno, está bueno Ayer yo visité La cárcel de sin 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 Y en una de sus celdas solitarias Un hombre se encontraba Arrodillado al redentor Piedad 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 de mi Mi gran señor Mas cuando me dio A mi se abalanzó Y con voz temblorosa Entrecortada Escucha triste hermano Esta horrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar A un ser que quise amar Y aún estando muerta Yo la quiero Al verlos con su amante A los dos Yo los maté Por culpa de ese infame Moriré Minuto Nada más Me queda ya para respirar La silla lista está La cámara también Y a mi pobre viejecita Que desesperada está Entrégale este recuerdo De mí Que linda canción ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Esta canción que cantamos antes ¿No era? Nada tengo de ti Y lo tengo todo Y aunque tú no lo sepas Eres tan mía Eres mía hace tiempo Cuando el otoño Asomaba las puertas De mis jardines Te veía pasar Como un lucero Hecho todo de luz Pero tan bello Que hoy que tan lejos estás No puedo amarte Porque mi corazón Ya tiene dueño Yo sé Yo sé Que aunque no quieras También sufres También sufres Culpables Hoy de haber Llegado tarde Y ahora Que te mueres Con mi muerte Pregunto Pregunto Que es la vida Sin tenerte Amor Nada tengo de ti Nada Tengo de ti Nada Tengo de ti Tengo ganas De volver De volver A enamorarme Pero siempre Tu recuerdo Me lo impide Tengo ganas De hacer El amor Con alguien